Tiene la palabra el diputado Martín Nicolás Medina. Gracias, Presidente. Antes de avanzar sobre mi cuestión de privilegio, me gustaría pedirle al oficialismo, y sobre todo al Presidente de esta casa, que durante un tiempo hacía discursitos en campaña en contra del látigo y la billetera, que deje el látigo y la billetera, que pierdan el miedo, que convoquen a sesiones presenciales y que junten el quórum sin las pantallitas. Si quieren, nos las dejan, porque son lindas, pero que terminemos con este circo y que el Congreso funcione como debe ser. Que funcionen las comisiones y que pongamos el cuerpo como lo han puesto muchos argentinos. Mi cuestión de privilegio tiene que ver con un hecho puntual y es contra el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el Brigadier Isaac. El Brigadier Isaac está intentando, desde hace unos días, quedarse con un predio que históricamente, hace 40 años, es del círculo de su oficial, es de la Fuerza Aérea, en Palermo, Lugones y Sarmiento, para quien no lo conoce. Ese predio pertenece al Estado Nacional, transferido a la Fuerza Aérea, con la excusa de que necesita alojamiento para el personal militar. En ese lugar, más de mil familias concurren hasta la pandemia a realizar actividades deportivas, recreativas, muchos. Como es mi caso, nos hemos criado en ese lugar y hemos aprendido muchísimas y muchísimos valores que nos transmitían nuestros padres, sobre todo el compañerismo y el compartir. Y por qué le hago esta cuestión de privilegio, porque en mi función de diputado, y no de un particular interesado, sino como diputado, al enterarme de esa situación, me he tratado de comunicar con el señor Jefe de la Fuerza Aérea, primero porque considerando que no es un tema esencial para la Fuerza Aérea, tiene otros problemas la fuerza, tratar de mediar en esa situación y que no le saque a la comunidad, porque no deja de ser un club social de la comunidad de la Fuerza Aérea Argentina. Y se ha negado, ha faltado a la palabra a la mutual del círculo de suboficiales de la Fuerza Aérea, diciéndoles que no le interesaba más que el alojamiento. Y en mi lugar de diputado, tratar de mediar y que se encuentre un punto de reflexión, sobre todo del Jefe de la Fuerza Aérea, la negativa de él de seguir adelante con un diálogo y aprovechar también mi posición como diputado, primero por su negativa a las misivas que le hemos enviado, para que reflexione y para que el Ministerio de Defensa también tome cartas en el asunto, y vuelvo a decir, que no se preocupen por temas irrelevantes, sino por los temas importantes de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Fuerza Aérea Argentina, que tiene muchísimos deudas con su personal y no solamente tener un alojamiento para 10 o 15 oficiales de la Fuerza Aérea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. La cuestión de privilegio va a la Comisión de Asuntos Constitucionales.